Música Tú siempre pensaste Separe de familia Será toda alegría Ahora ya eres padre Y sueñas que algún día Tu hijo futbolista Y de repente un día Te dice papá De repente un día Te dice papá Todas las mañanas A currarte levantas Que no le falte nada Pensa en nuestro futuro Te jodes si trabajas Te jodes si trabajas Y de repente un día Te dice papá De repente un día Te dice papá Papá Estoy Enganchado a la heroína Papá Estoy Chutándome todos los días Papá Estoy Enganchado a la heroína Papá Estoy Robando le ala Vuelo Percándome al final Papá 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 Después de tanto tiempo Después de tanto esfuerzo Ya estás hasta los huevos Si el tiempo regresara Seguro que pensabas Me compraría una cabra Y de repente un día te dice papá De repente un día te dice papá Papá, estoy enganchado a la heroína Papá, estoy chutándome todos los días Papá, estoy enganchado a la heroína Papá, estoy probándole al abuelo Parcetemos al final Papá, estoy Papá, estoy Papá, estoy Papá, estoy Probándole al abuelo Parcetemos al final